Sabido, mientras que les cuento un poco, este, el día de ayer, como sabrán, yo tampoco no tengo mi computadora desde ayer Y, este, bueno, estuvimos hablando ahí con un técnico que conoce al otro técnico Que entre ellos, se están hablando entre todos, están viendo, juntando mente con... Eh, juntando su cerebro, bueno, para ver qué pasó con la PC Y la verdad, la verdad, lo que me dijo es, este, mano, primero Primero yo fui, este, le dejé la computadora Este, o sea, le dejé la computadora o no sé qué Y le dije, bueno, yo, me vas avisando, tengo WhatsApp, me vas avisando, no sé qué Entonces, cuando le dejé la PC, me envió a WhatsApp un... dos párrafos de jajaja De pura risa, ¿no? Diga, a la verdad, ahora se va a enterar que soy streamer, ¿no? Y estará viendo mis videos Chévere, tirada Amigos, salió video, creo que me dieron nada, ¿no? Literalmente me dieron cero No, bueno, el punto es que ya empezó a decir Bueno, voy a probarle no sé qué Y me dice, la verdad, la verdad He hecho como que todos los diagnósticos por encima Y de momento O puede ser, este, tal, tal, o puede ser tal, tal Pero los diagnósticos Por lo general, los reales, me dijo Medio raro, si todos eran, este... O sea, eso me dijo Pero cuando llegué me dijo Original Y ya después, el día siguiente me dijo Oye, no, pues al final me di cuenta que eran falsos O sea, a ver, ¿cómo así? ¿Cambió? No, no, este... Y me dijo, la verdad es que por un diagnóstico Como es, ya completo La verdad, la verdad, pues el tiempo O sea, el tiempo estimado de un diagnóstico Ya sí son varios Aparte, no solamente No son varios días Y no solamente es que el diagnóstico ya está Porque hay claramente algo mal en la PC Claramente cambiar algo El problema es que saber qué cosa ¿Ok? El problema es que saber qué cosa está mal Y el problema es saber también, este... Pues qué cosa vamos a cambiar O sea, para eso mismo Para qué cosa vamos a cambiar Y la garantía también tarda Porque no es que tú digas Bueno, mi tarjeta está mal La verdad, quisiera cambiarla Ah, ya sí, teme otra Toma otra Este, pues no Le hacen primero unas, este... ¿Cómo es? Unas pruebas A ver si no la has cagado tú Por así decirlo Entonces, este... Nada Me dijo básicamente eso Que los diagnósticos Por lo general Por lo general Tardan más días Y que si me la entregaba ahora Este... Me podía dar unas recomendaciones De cómo correr la PC Para que no explote Por así decirlo Pero que me recomendaba Pues que lo deje más tiempo De paso Que veamos lo de la garantía Y que me cambie La pieza que esté mal Etc, etc, etc Y bueno, sí decidí Como que, este... Dejarla Unos días más Ok Lo de la... Este... Unos días más Para ver Qué es Porque realmente Si me la entregan ahora Va a ser por las puras Ya voy a instalar De repente Todo lo que... Tengo que instalar Todo lo que voy a usar Y después Si lo tengo que mandarlo De nuevo a... A un técnico Lo van a formatear de nuevo Entonces va a ser una paja Prefiero realmente Que lo sigan teniendo Que, bueno No hacer nada yo Este... De momento Eh... El... O sea, me refiero ¿Para qué me la van a dar ahorita Si no lo voy a poder usar bien? Prefiero pues usar este Y que lo vayan arreglando Si en algún momento Igual tarde o temprano Lo tienen que arreglar Así que, de momento Mientras que lo arreglan Porque sé que ya no... Ya no es unos días Ya sé que ya... Ya sé que no es solamente Este... Unos días A que vean Que, digamos Digamos en tres días Me dicen ¿Sabes qué cosa es? La gráfica Ponte Bueno Eh... Después Tengo que mandar La gráfica Con la garantía A que me hagan pruebas Y después de eso Me tienen que entregar Otra gráfica Pues no Entonces Eso me dice La verdad La verdad Puede tardar hasta un mes Me dice O sea, incluso Incluso un poco más Me dice Entonces digo Bueno, no voy a estar Un mes sin chambear Así que agarré Y... Eh... Estoy... Le... Estoy pidiendo Performance de otra De otra PC Básicamente De momento Estoy pidiendo Performance de otra PC Y este... Y ya Que sea la que Voy a sacar otra Eh... A chambear Como Chamba Dice Sí, pues para mí Mi chamba Nomás es lo que me cuesta A mí pararme A venir a A jugar A ver Cómo este sapo se mueve Es sensible Dice Eh... No sé Pero... No, no es necesario No es necesario No Pero... Bueno Básicamente me voy a Me voy a armar otra PC Desde cero Y le voy a Aprovecho Y saco Algo de Contenido No sé Voy a sacar Este Hay un videíto Quizá Eh... A mí no puede ser Todo mal A ver Así que nada Gente Eso es básicamente Lo que está pasando Eh... Realmente Bueno Son cositas Ya les iré contando Hay cosas que tampoco No les puedo decir Por eso es que Lo que estoy diciendo Es medio ambiguo Pero bueno Ya en algún momento De estos Ni siquiera semanas Meses quizá Ya les diré De repente Como que Todas las cositas Que estuvieron pasando Que van a pasar De repente Ahora que no puedo decir Por Cositas ¿No? Por temas externos Por cositas extras Así que es todo lo que les puedo decir Que me están armando Bueno El plan Es que me armen Una nueva PC Así que Esperemos Bueno Ya dos veces seguidas Que me salga mal Bueno Ya es No mames Me tengo que bañar en ruda Para que dos veces seguidas Realmente me esté fallando esto Así que nada Un mes sin stream No Prefiero realmente gastar Lo que tengan que gastar En otra PC Y ya de última La anterior Ya veo como recupero Hasta Que bueno Ya fue la serie No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Si me dice mañana mismo Si me dice mañana mismo Tengo la PC Con todas las características Y cuesta tanto Pero mañana mismo Lo tengo listo Vale ver Que si lo pago Y ya mañana mismo Streameo Pero si no Gente Bueno Son cositas que No controlo yo Si miren Soy el primero que Mames El servidor El servidor de Spring Está recontrago O sea yo realmente Me Derrochando plata Dice No derrochar es Las veces que salgo O sea A tragar O ese tipo de cosas El celular El iPhone Es derrochar plata Si es para una PC Realmente creo que es A lo que me dedico Entonces Me parece que no es Un derroch Este Pero bueno Es derrochando El iPhone